Esta localidad se ha convertido también en la capital de la solidaridad en estos incendios de Navarra porque aquí se ha habilitado el polideportivo Miguel Indurain para que puedan dormir y pasar la noche los vecinos que han sido desalojados de algunas de las localidades. Ya decimos que son alrededor de 13, 14 las localidades que han tenido que ser evacuadas. Estamos con el alcalde de Tafalla, con Jesús Arrizubieta. Alcalde, ¿qué tal, Egunon? Egunon. Bueno, lo primero, ¿cómo ha ido la noche en este polideportivo? ¿Cuánta gente ha dormido? ¿Cuál ha sido la imagen esta noche de este polideportivo? Sí, pues la noche ha sido tranquila, lógicamente con la incertidumbre de qué está pasando, sobre todo en sus viviendas. Pero bueno, lo que me han comentado los vecinos que están aquí alojados, pues que han estado bien. Han pasado la noche 33 personas, 25 adultos y 8 niños, que los niños ya los hemos llevado al colegio y ahora están llegando más gente desalojada, sobre todo desde el pueblo de San Martín de Eus, pues que han pasado la noche con familiares o con amigos, porque ha habido muchos vecinos que se han ofrecido sus viviendas para alojarlos. Entre los niños, me decía, incluso ucranianos, ¿no?, que han venido refugiados. Sí, sí, tenemos una familia de ucranianos con seis niños y que, bueno, ahora los hemos llevado al colegio y están. Les ha sorprendido también todo esto, venir desde Ucrania y llegar a un pueblo de San Martín de Eus y tener que salir a toda velocidad de madrugada, pues están un poco también despistados en el sentido de qué está pasando aquí también. Claro, de la tragedia de la guerra, la catástrofe de estos incendios, se le está dando de desayunar, de comer, de cenar y me decía además, alcalde, que también aquí hay otra dosis de solidaridad de un cocinero muy famoso, ¿no? Sí, sí, nos ha sorprendido porque nos ha venido de Lola Tafalla, del hotel, diciéndonos que el cocinero José Andrés, que, bueno, que pagaba todo el desayuno, la comida y lo que hiciese falta, entonces, bueno, ellos nos van a preparar, Lola Tafalla va a preparar, nos ha preparado ya el desayuno para todas estas personas y luego la comida también, pues a cuenta de este cocinero, que le agradecemos un montón, desde luego. Es impresionante, lo único bueno que tienen estas catástrofes, la solidaridad, ¿no? Y aquí los vecinos también de Tafalla, que se están volcando, hay una sensación también de emoción, aquí vemos delante a los vecinos, pues que están ahora mismo fuera, hace además calor y empieza a hacer, no aprieta tanto como estos días, pero porque ahí es verdad que hay algo de brisa, pero están aquí los vecinos sentados en unas sillas, hablando, y a veces pues vienen unos a ayudar, a ofrecerse, ¿no? Y esa ola de solidaridad, desde luego, que es algo que conmueve también. Sí, la verdad que sí, nosotros sufrimos en el año 19 las inundaciones y yo me quedo con la ola de solidaridad del día siguiente a la inundación y aquí lo mismo, o sea, después de una tragedia me sorprende la solidaridad que hay, o sea, se nos han ofrecido vecinos para ayudar que les hemos tenido que decir que no, que no hace falta ya más, y nos han venido pues eso, ofreciendo pisos para que pueda dormir la gente y demás, la verdad es que te quedas emocionado y yo por lo menos de Tafalla, como alcalde de Tafalla, pues estoy muy orgulloso de mi pueblo, de mi gente. Alcalde, ¿cómo está Tafalla en cuanto a los incendios? Porque aquí creo que afectó uno de los primeros, ha ocasionado por un rayo, pero no acaba tampoco de solucionarse, ¿no? No, no termina, la noche del martes que hubo una tormenta de estas eléctricas, tormenta seca, cayó un rayo en un pinar en la carretera que va hacia Estella y se nos ha reactivado cinco veces y luego, bueno, tuvimos también otro incendio producido por una cosechadora, ya ese muy cerca de un polígono industrial que nos preocupó mucho y otro incendio más en una central eléctrica cerca del Monte Plano y ese sí que nos preocupó porque si se nos quema el Monte Plano, que es el pulmón de Tafalla, hubiese sido un desastre medioambiental terrible para Tafalla. ¿Las perspectivas son optimistas o todavía no? ¿Todavía es pronto para serlo y están todavía preocupados por lo que pueda pasar por los alrededores de esta localidad? De los alrededores de Tafalla, yo creo que dentro de la situación preocupante, bueno, lo tenemos controlado. Lo que nos preocupa es la zona de San Martín, la zona de Ujue, toda esa sierra, todo el tema de la Valdorba, que también va a ser un desastre ecológico, importantísimo, porque yo no he estado en la zona, pues lógicamente no hay permiso para pasar por allí, pero me decía el jefe de Policía Municipal de Tafalla que es desolador, desolador y que cuando lo veamos, que podamos pasar y lo veamos, pues es para echarse a llorar como se ha quedado. Jesús Arrizubieta, alcalde de Tafalla, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.